... Tiene la palabra el diputado Víctor Romero. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría comentar, cuál fue el espíritu del consenso que se firmó en el año 2017, donde le firmaron, como se dijo acá, la gran mayoría del gobierno de los ciudadanos provinciales. El espíritu tenía un sentido, en ese momento se trabajaba en fortalecer una política fiscal, tendiendo a lograr un equilibrio en primer término, pero también a fortalecer la autonomía y el federalismo en la Argentina de las provincias, y justamente a través de este consenso se restablecía y se daba garantía en algunos temas. Hasta ese momento de la firma había 50 juicios aproximadamente, es más, no es un tema que lo digo yo, lo dice en el mismo consenso, 50 juicios entre la provincia y la Nación por reclamo de la ley de coparticipación. Entonces, por eso se llegó a un acuerdo, y en primer término se llegó a un acuerdo en ese sentido de trabajar sobre políticas fiscales, de aprobar la modificación de la responsabilidad fiscal para cumplirla y para que de esa forma las provincias y los municipios, que tenían la obligación de adherirse, establezcamos una política del gasto público y que el déficit no sea cubierto con incremento de impuestos, tasas y contribuciones, sino trabajando en la estructura del gasto, que es lo que nos está pidiendo la sociedad argentina. Así, junto con esto, yo decía que daba seguridad jurídica a la provincia porque también tuvieron la oportunidad de tener seguridad sobre el excedente con Urbano Bonaerense, el artículo 104, donde por un reclamo del gobierno de Buenos Aires y ya estaba a punto de resolver la Corte Suprema de Justicia y las provincias iban a perder la coparticipación en este concepto, y que Buenos Aires tenía razón. Sin embargo, para solucionar este problema, el gobierno nacional garantizó la eliminación de 104 y le dio mayor coparticipación. Y así, otros beneficios que no quiero extenderme mucho, que todos lo saben, garantía por ley de financiar el déficit de la caja de jubilación en aquellas provincias donde no estaba transferida y de esta forma eliminar el amiguismo en la financiación y poder garantizar la solvencia de la provincia. Y ahí se comprometieron la provincia de trabajar en una estructura, como dije, de gastos y de reducción de impuestos a lo largo del tiempo con algunas actividades donde tenían básicamente la obligación de ir bajando año a año. Y también otro de los temas importantes que tuvieron en ese consenso que firmaron fue la recuperación definitiva del 15%, de la extracción del 15% de la masa coparticipable que era para la ANSES, y que algunas provincias lo habían logrado por el tema del juicio y sin embargo otras no, y esto estaba garantizado la distribución. Es decir, insisto, se fortaleció el federalismo y la distribución automática en la distribución de la coparticipación. Pero había obligaciones de la provincia, aparte de los impuestos, obligaciones de cumplir la responsabilidad fiscal y obligaciones de ir bajando, por ejemplo, en el tema de ingresos brutos, alícuotas, impuestos a los sellos, que también afecta el bolsillo de los argentinos y sobre todo los que menos tienen, y aquellos que tienen tarjeta de crédito, por supuesto, también afecta. Y también había obligaciones de eliminar, por ejemplo, los tributos sobre el salario. Una locura. Pensando en que necesitamos un crecimiento de la Argentina, estamos grabando el salario con impuestos provinciales. Bueno, lamentablemente hoy estamos pretendiendo aprobar, derogar todo aquel compromiso que hicieron la provincia. Es decir, incrementamos la presión fiscal, ingresos brutos, inmobiliario, que es un impuesto directo y tendría que pagar los que menos tienen, y que tendríamos que trabajar en la evaluación fiscal, que era el compromiso. No se hizo y hoy estamos autorizando a incrementar las alícuotas. Sin embargo, el verdadero sentido de ese impuesto que grava la riqueza tendría que estar en una correcta evaluación para que paguen los que más tienen. Digo, y es uno de los temas importantes que yo me quiero destacar, porque vengo del municipalismo, del municipalismo chico, he sido intendente de una municipalidad chica y también he participado de un gobierno de una municipalidad grande como la ciudad de Córdoba, es el compromiso de los gobernadores de trabajar en la coparticipación municipal. Que también acá es un tema que tenemos que defender. Acá se dijo que los gobernadores son los que atienden la necesidad de los argentinos y de los provincianos. Los municipios son el primer mostrador, el que tiene que dar los servicios, el que tiene que dar la cara, y muchas provincias no tienen hoy un régimen de jubilación municipal, no lo tienen, y de todos los partidos políticos. Digo, tenemos que dar esa discusión para discutir una nueva ley de coparticipación, para garantizar la coparticipación a los municipios, como también una forma de disminuir la presión fiscal y garantizar los servicios municipales, y sobre todo dejar de lado esta política que estamos implementando, que el gasto público se solventa con más impuestos. No es el camino, el camino es acompañar a la producción con menos presión fiscal para lograr un argentino en crecimiento. Muchas gracias. Gracias, diputado.